Como dice el nicho, sale el sol, sigue tomando, sale la duda, sigues tomando Y con los cabalos al menú, vamos a ir pupita en la salora ¿Cuántos están tomando cuatro días? ¡Levanta las cervezas arriba! ¡Levanta las cervezas arriba! ¿Qué me pasará? ¡Yo ahora estoy llorando, pues por ti mi amor! ¿Qué me pasará? ¡Dios caballos! ¡Yo ahora estoy sufriendo, pues por ti mi amor! ¿Cómo lo dices? ¡Sumir! Hace cuatro días, como no estoy ¡Alarinas! Solo por tu culpa, ingratar mi piel ¡Una vez! Hace cuatro días, como no estoy Solo por tu culpa, ingratar mi piel ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Son cuatro días que estoy tomando ¿Por qué, budita? No por tu culpa, ingratar mi piel ¿Por qué hay falsas? Por eso hay borrachos Así como tú, cuando enteras Aquí, así como los guerreros de Perú ¡Chin-Chin de la radio! ¡Oye! ¡Vamos a cantar todos esta canción! ¡Una vez del radio Santa Mónica! ¡Otra vez, otra vez! Voy a decirte ya ¡Dice, dice! Si no me amas, puedes irte ya ¡Qué rico! ¡Puedes irte ya! ¡Máximo Salazar! Si no me quieres, puedes irte ya ¡Yo mamita nacional! Solo esta cantina y el testigo será ¡Vale! ¡Vale! De mis sufrimientos por un mal amor ¡Vale! ¡Vale! Solo esta cantina y el testigo será ¡Sí llorar, sí llorar! ¡Vale! De mis sufrimientos por un mal amor ¡Vale! 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 Para instrumentos machuquichu ¿Dónde está mi padrino? Danielito Puma Daniel Puma Señora Dina Montalvo Para Rosmery ¿Dónde está Rosmery? Ay, ay, ay Para Pumita Es el pasito Pumita Jotera Studios Es el pasito Pumita Ahí voy a ver Y el pasito, el pasito dice Y ese pasito Y ese pasito dice Y ese pasito Un, dos Y ese pasito Un, dos, tres Y ese pasito Un, dos Y ese pasito Un, dos, tres Vamos, Rolfi, Rolficha ¿Dónde está la gente? Para ti La gente de Chiyabamba Acomaño Alta Situani Espinar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Para Pumita Sabedra A Pumima El gato del arma El gato El gato del arma Para ti Bailar Bailarlo Gózalo Y con los guerreras En Perú ¿Se cansaron? ¿Qué dice el público? ¿Se cansaron?